Buenas noches gente, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿qué tal? ¿todo bien? Bien, decime, ¿qué sos del centro comercial? Socio ¿Socio? Sí ¿Qué cantidad de años hace que estás en...? No, hace poquito Ah, sos uno de los más nuevos, ¿só que es tu primera fiesta? Exactamente ¿Y qué expectativas traes entonces para la noche? Bueno, bárbaro, divertirnos, bailar Disfrutar Y disfrutar